Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Tenerte entre mi piel Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Oh, pero te enamoraste Cumbia baby Esto es mano arriba Yo tus oídos Pulpan Fue una de esas noches donde todo vale No hay reglas ni libretos y nos dejamos tentar Yo la pasé bien y tú también Estaba todo bien Oh, pero siempre llegan las preguntas ¿Cómo le ponemos nombres? No Y los dos estábamos de acuerdo Seguir pareciendo amigos, solo vernos escondidas Y que nadie sepa Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Tenerte entre mi piel Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Oh, pero te enamoraste Fue una de esas noches donde todo vale No hay reglas ni libretos y nos dejamos tentar Yo la pasé bien y tú también Estaba todo bien Oh, pero siempre llegan las preguntas Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Tenerte entre mi piel Hicimos un pacto, vos querías vivir una aventura y yo también Hicimos un par, dos, vos querías vivir una aventura y yo también Te la prendré en mi piel Hicimos un par, dos, vos querías vivir una aventura y yo también Pero te enamoraste